Digo, ¿ah? Cuánto tiempo, mami, yo tenía sin verte. Yo creo que hoy es mi día de suerte. Yo estaba loco, nena, por conocerte. Yo no soy andullero, pero soy real hasta la muerte. Mami, mami, yo estaba loco, nena, por conocerte. Yo no soy andullero, pero soy real hasta la muerte. Mami, mami, yo estaba, yo lo malo, soy conocerte. Pero tú del lado es malo. Yo también tengo mi actículo. Yo me siento sexy, yo sé que te la subí, cada vez que tú me ves siempre te da pa' mí. Ahora estoy más buena, por eso te fundí, yo no soy una loquita, no te vayas confundir. En verdad tú estás de tosta, peluche, estás bonito, si sigues insistiendo puede que te dé un piquito. Tú me caes heavy, en verdad yo lo admito, más que tiene un sonido que no lo tiene chiquito. Mami, 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 yo estaba loco, nena por conocerte. Yo no, 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 yo no soy andual, pero es irreal hasta la muerte. Mami, 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 mami. Pero tengo el arreglado, y yo no tengo mi esperte. Mami, quítate los lentes, que la mirada tuya es diferente. Tú me gustas y me la subes porque no le paras gente. Me va, se por ti yo cojo treinta y veinte, pero no me vendo el sueño que yo sé que esto es al diente y picante. Te gustan los narcotraficantes, pero por ti yo la muevo, aunque a mí me tiren pa'lante. Nena, escúchame si yo sueno arrogante. Tú me gustas y tú estás todo, pero es que yo soy el malián. ¿Cuánto tiempo, mami, yo tenía sin verte? Yo creo que hoy es mi día de suerte. Yo estaba loco, nena, por conocerte. Yo no soy anul, pero soy real hasta la muerte. Mami, 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 mami. Yo estaba loco, nena, por conocerte. Yo no, 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 yo no. Yo no soy anul, pero soy real hasta la muerte. Mami, 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 mami. Yo estaba loco, nena, por conocerte. Mami, 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 mami. Pero tú te lares malo, yo también tengo mi baby. R Georgia. Rilla. Rilla.